Curaban a tantos enfermos, a los posesos liberó. Jesús le pregunta a sus hijos, ¿y quién dicen que soy yo? Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios. Y tú, Pedro, lleva en tus manos las llaves de mi mansión. Sal a las aguas, vuelve a remar, echa las redes en alta mar. Cosas más grandes ven y verás, si todas las cosas dejas atrás. Queridos amigos, bienvenidos a este Encuentro con Dios. Hoy celebramos en la Iglesia Católica la memoria obligatoria de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo Mártires. Y a esos grandes santos de la Iglesia ponemos en el altar la resurrección de Hilaria de los Santos Hernández. Es la intención de la familia Cuervo Tavares. Con esta intención iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de iniciar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos. Concédenos por su intercesión, fortalecernos en la fe y en la perseverancia y trabajar con verdadero empeño para lograr la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, familia. Los invito a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura, queridos amigos, está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven, ni sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que es el que te concedió por indicación de una profecía, con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida las enseñanzas. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y terrible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Yo no soy digno de entrar en su hogar y mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero. Mi cetro un burdo madero y mi trono un butacón. ¿Qué riqueza hace de darles bajo qué techo a guardarles cuando el fin viene al llegar venga dispuesto a quedarse? Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? Al ver esto, el fariseo que lo había invitado. Se dijo, si este fuera profeta, ¿sabría quién es esta mujer la que lo está tocando? Es una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer. Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas. Y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al que mucho ha amado, mucho se le ha perdonado, queridos amigos. Al que mucho se ha amado, mucho se le ha perdonado. La palabra está diciendo hoy, para todos ustedes que nos hemos encontrado a celebrar la Eucaristía por Hilaria, que es precisamente al que mucho ha perdonado mis pecados. Mucho después se ama más al Señor. Y eso es lo que implica en la vida, hermano, reconocer el amor de Él. Reconocer que Él nos ama incondicionalmente a todos. Pero los que por alguna razón de la vida se han equivocado más y han vivido o vienen a la presencia de Dios y sienten el perdón de Dios, esas personas que han equivocado más son las que más lo aman por la misericordia de Dios en el corazón. Si eso lo entendiéramos todos los seres humanos, queridos amigos, entenderíamos que Dios lo que más quiere es amarnos y ese amor hace posible que uno le responda a ese amor a través del perdón de nuestros pecados. Por eso lo que estamos celebrando hoy, hermanos, es la fiesta de dos grandes santos en la Iglesia Católica que fueron capaces de enseñarle que la Iglesia es el espacio para recuperar a aquellos que se han equivocado y a aquellos que se necesitan sentir amados. Que este sea el mensaje para este día, mis queridos amigos. Mucho más de lo que se pueden imaginar es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por daros la oportunidad desde la virtualidad de celebrar hoy la Eucaristía por la Resurrección de Doña Hilaria con toda la familia y con todos los amigos. Un abrazo y que Dios los bendiga. Sale la luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla en su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple, pero es igual al cielo Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos Ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor los dones de tu pueblo Ofrecidos en la celebración de la muerte de tus santos mártires Y te pedimos que aquello que tus santos Cornelio y Cipriano Administraron con fortaleza en la persecución Nos dé también a nosotros constancia en la adversidad Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor está con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte Más aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente Por eso unidos a los coros de los ángeles Te aclamamos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Queridos amigos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Recuerda Señor a tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Ricardo Tobón Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección por la caridad Recuerda a tu hija Hilaria de los Santos Hernández A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad tu quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor este siempre con nosotros Démonos fraternalmente un saludo de paz Que Dios los bendiga a todos ustedes familia Muchas gracias y bendiciones para todos Queridos amigos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿A dónde te escondiste? Amado y me dejaste congelido Como el cielo Como el cielo viste La venta me herido Salí tras ti La panto y que eras fin Buscando mis sabores Iré por esos montes y riberas Y cogeré las flores Y temeré las piedras Y pasaré los fuertes y fronteras Oh bosques y espesuras Plantadas por la mano del amado Oh prado de verduras De flores esfaltado Decís si por vosotros ha pasado Oh cristalina fuente Si en esos dos sembrantes plateamos Formas es de repente Los ojos deseados Que tengo en mis entrañas dibujadas Mi amado Mi amado las montañas Los valles solitarios De morosos Las insulas extrañas Los ríos adorosos El silbo de los aires Amorosos La noche sosegada En par de los levantes De la aurora La música gallada La sol y la chandona La sed y la guerra Que recrea Y llena mora Los hemos Nos amado Y vámonos A ver En cuerpo Su Al monte Al monte Y al collado Lo malo Y la guapuca Entremos Casa Dentro Y la espesor Muchas gracias familia Encomendamos La vida resucitada De doña Hilaria A la protección Al amparo Y al patrocinio De la virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Querida familia Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Un abrazo para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Y bendiciones para todos Gracias 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 Gracias